Ayer, Francisco Pueyo Herrera anunció cambios en la serie del Caribe para al menos la edición de 2025, que va a ser en Mexicali. Se mantienen los cuatro miembros fundadores, que es Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México. México, obviamente, que es un miembro oficial de la serie del Caribe, pero va a incluir un quinto participante. Y este quinto participante va a ser un representante de la Liga Independiente de Japón. Y esto, no en vano, nos abre entonces una serie de preguntas. Primero, la principal. ¿Qué hace Japón en una serie del Caribe? Porque hablamos de que es un representante, pero al fin y al cabo es Japón. ¿Qué hace Japón en la serie del Caribe, Boris? ¿Y qué beneficio le da a la serie del Caribe un equipo de una Liga Independiente de Japón? Todavía si tú metes y es el campeón de Japón, que venga de la Liga Japonesa, que está reconocida. Pero una Liga Independiente, ¿qué beneficio le puede traer eso? Dinero. Por dinero tú vas a cambiar lo que... Yo prefiero tener un equipo de la Liga Arizona de Estados Unidos. Es otra de las opciones que tiene que poner. El Fond League, y ya se está haciendo la serie Caribe, se hace aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a tirar un equipo del Fond League de los equipos AAA de Estados Unidos. De los equipos que están en la Arizona Fond League. En la Arizona Fond League, lo que tenga ahí, saca lo mejor y saca una representación y que vaya a jugar por Estados Unidos para la serie. Definitivamente esa no la entendí. Esa no la entendí. Sin embargo, Boris, ampliando un poco la información para quienes se van conectando, el tema con la serie Caribe, bueno, es que primero esta Liga Independiente de Japón reúne, obviamente, a estrellas o a jugadores que participan en la Liga Japonesa. Obviamente, es como una suma de varios jugadores. No vamos a decir que es un All Star. Pero esto tiene un aliciente muy particular y por eso se conecta con Venezuela. Porque en la noche de ayer, que a través de Augusto Cárdenas, que es representante de prensa, de Ramichan, de... se me va el nombre, de Ramichan, este... Alexander Ramírez. Ramírez. El de Alexander Ramírez, que es representante de prensa, anunció que Alexander Ramírez, jugador venezolano, figura en el béisbol japonés, va a ser el manager de este equipo. Interesante, al menos por lo que representa Alexander Ramírez con el béisbol latino. Pero sacando el tema de Alexander Ramírez y de Ramichan, Japón, ¿qué va a aportar a la serie del Caribe? Porque yo te la pongo desde este punto de vista. Y la pregunta es, sabemos, entendemos el nivel alto que hay en Japón, pero ¿qué tan conveniente puede ser este experimento para los equipos del Caribe? Porque nosotros entendemos que en Japón no hay tantas restricciones y que el nivel es diferente. Pero acá en el Caribe la realidad es otra. Tenemos jugadores que no están en su mejor nivel, a diferencia de los otros, y esto puede ser hasta contraproducente en el espectáculo. Es algo que yo digo desde este punto de vista, ¿no? Normalmente, yo recuerdo que en la serie Caribe que llegó aquí en Estados Unidos, este año, algunos equipos no fueron porque la cuota para la participación era muy cara y no pueden pagarlo a algunos equipos y esa cosa. Pero entonces, un equipo como Curaçao, que lo hizo también, ¿cómo es posible que Curaçao no esté en Mexicali? ¿Cómo es posible que los equipos que vinieron a Miami no pueden ir a Mexicali? ¿Por qué? O sea, Colombia, que es un equipo que debería estar en la serie Caribe, con tan buenos jugadores en la grande liga, ¿por qué no está Colombia? ¿Por qué no está Panamá en Mexicali? Entonces, ahora me van haciendo fiesta porque la serie Caribe para Venezuela, vamos a hacer ocho equipos en Venezuela, van a haber ocho equipos, y tres juegos, imagínense, tres juegos diarios, eso es una locura, tres juegos diarios. Ah, pero a ti no te convence ese formato, ¿no te gusta? ¿Tres juegos diarios? Sí, porque obviamente estamos hablando de que se dividirían en sede, pero yo creo que la condición de Venezuela, y esto obviamente parte del tema, porque esto se va a ampliar en el 2026, como tú perfectamente lo decías, Venezuela va a retomar la amplitud con ocho, y la lógica dice que si Venezuela va a ser sede, al estar ubicado en el Caribe, va nuevamente a ser atractivo para que Curacao y Colombia, esperemos, regrese. Pero, Boris, el tema con Japón no lo termino de entender, obviamente es un tema económico, pero se está olvidando el tema deportivo, y aquí me voy al punto donde O.C. Guillén, por eso yo te digo, yo estoy en donde está O.C. Guillén, o sea, yo siempre voy a ser defensor de las posiciones que él tenga, por más chocantes que puedan ser. Pero él decía, a estos países como Nicaragua, como Honduras, en esta liga, hay que darle la mano, y la manera de darle la mano es darle oportunidad y participación para que ellos puedan desarrollarse. Entiendo que Nicaragua hizo una actuación que no estaba en cuanto a lo que se esperaba, pero si solamente le está dando la oportunidad. Pero no importa, no importa, o sea, no importa que no haya jugado, no haya ganado partidos. La cantidad de nicaragüenses que se presentaron al estadio para apoyar a nuestro equipo fue excepcional. O sea, era increíble como ver toda esa gente con su uniforme, con su camiseta, lo que vendieron en camisetas, en barajitas, en todas estas cosas, en todos los souvenirs de Nicaragua. O sea, valió la pena solamente a esta vez para ver cómo iba la gente y entraba, y entraba, y entraba, y entraba a unos juegos que eran unos horarios horribles, porque eso de poner un juego a las 10 de la mañana, uno a las 2 de la tarde, uno a las 7 de la noche, es una locura. Para cualquier medio que vaya a cubrir eso, es una locura. Además, es que no dan tantas credenciales como para tener 3 grupos para que cubra uno al partido de la mañana, uno a las 8 de la noche. Entonces, es ridículo. O sea, nosotros, por ejemplo, Diamante 23 necesitan 5 credenciales. Pero si vamos a 3 juegos, vas a necesitar 5 para el primero, 5 para el segundo, 5 para el tercero, porque humanamente no es posible estar como hicimos en Miami, que era una locura. Estábamos a 3 cuadras del estadio. Sí, del londito. Pero era una locura salir tan temprano en la mañana y estar todo el día en el estadio y regresar en la madrugada y otra vez volver en la mañana. O sea, y para los peroteros, jugar todos los días es... Hay que descansar. Pero, Boris, replanteando, bueno, y más allá de este tema logístico, que es un tema que la serie Caribe tiene que replantearse, obviamente, porque obviamente ellos piensan en lo económico, como todo negocio. Pero repito, te suma el hecho, porque yo voy a ponerle el hipotético caso y lo veo desde el punto de vista como venezolano, y esta es la pregunta. Viene Japón, arrasa con la serie Caribe, porque al menos la percepción que nos da es que ellos van a venir muy bien preparados. Van a ganar la serie Caribe. La ganan, porque muy probablemente, deportivamente, de todos los equipos, la potencia elevada allí es Japón. Y la gran disciplina. El equipo más disciplinado. Muy probablemente. No estoy subestimando, obviamente, el nivel. Esto obviamente va a motivar mucho más, pero Japón gana y ahora qué viene después. Sería que haría en Japón. Una locura. Eso es lo que yo digo. O sea, como tú también, tú tienes que de alguna forma, yo digo equilibrar, compensar, porque en Colombia el año pasado se quiso hacer un experimento con una especie de serie latinoamericana que al final la plata no les dio y eso quedó en un proyecto. Pero es que el tema de involucrar también a países que están del otro lado del charco es también que tú puedas hacer o presentar un espectáculo que también a ti te convenga como anfitrión. Pero yo no veo. Una liga independiente. Una liga independiente. O sea, una liga que no está afilada, medio Libreys. Una liga que en vez de nosotros seguir acercándonos, ahora vamos a traer gente de otros lados para que entonces, no sé, no me convence una liga independiente que esté metida ahí. Porque ahora cualquier liga puede decir, yo quiero ir para allá sin tener el dinero, va a decir que yo quiero ir para allá. La liga de Corea del Norte, que diga que quiere presentarse. De Corea del Norte. Corea del Norte. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo de Corea del Norte. El norte. No vamos a poner el celular del norte. Imagínate que diga que queremos jugar. Sí, claro. Si la plata está... No, que eso cuesta 500. Bueno, yo doy 2 millones. Ahí está el tema. Yo creo que es un tema... A veces lo económico sobrepasa el interés cultural. Entonces, te digo, yo soy crítico de este tipo de cosas, porque Colombia... Yo preferiría... Entendemos que no tienen el apoyo económico suficiente, pero si tú le das la oportunidad y los obligas a hacer un proyecto a largo plazo, a mediano plazo puedes conseguir algo interesante. Colombia ya quedó campeón en el Caribe hasta hace menos de 5 años. Panamá también lo hizo. Curazado hizo una interesante participación. Yo preferiría sacrificar un poquito y traer a esos equipos de vuelta. Esos equipos son los que tienen la misma... Sí, sí. La misma costumbre de uno. Exacto, exacto. Y de eso se trata el Caribe. Y yo creo que, bueno, eso nos conecta a Venezuela porque muy probablemente la serie del Caribe de Caracas, que me imagino que también va a ser Gran Caracas porque sería entre Caracas y La Guaira de 2026... No, a lo mejor sería Caracas y el universitario, creo que quedaría mejor. Bueno, podría ser... Que sería el universitario voluntario y el universitario. Esos dos son suficientes. Porque no hay gente a viajar, a estar en ese plan... Pero tampoco es tanta la distancia entre Caracas y más... No, no es la distancia. Es una carretera completa. La calidad de carros, como ves en la noche, salir en la noche con todas las cosas. Ah, bueno, eso también podría ser. Eso también podría ser. Bueno, interesante este tema sobre lo que es la inclusión de Japón en la serie del Caribe que nos impacta a todos. A todos nos impacta y obviamente en cuanto al béisbol venezolano también va a tener una repercusión interesante. Bueno, con este tema de Japón en la serie del Caribe, ¿nos llevará al nivel a poderles ganar? Bueno, vamos al corte. Vamos a ver qué pasa. Pero en Caracas estoy seguro que a ti y a Luis lo van a mandar para Macuto para que ustedes cubran desde Macuto. Usted se cae en Macuto y nosotros quedamos en Caracas. Yo feliz y contento allá. Bueno, vamos a identificar y volvemos con más. Ve y volve a través de la plataforma GDiamant. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!